Tenemos una buena química en el aspecto de que la forma tiene que ser perfecta, las manos, todo, ya saben cómo me gusta trabajar a mí. ¡Hola Galo! ¿Cómo estás? Bienvenido a Miami. Qué gusto. Finalmente nos encontramos. Por fin, sí. Es un placer y he venido con mucha curiosidad, porque este es un lugar un poco peculiar de artes. Por favor, bienvenido. ¿En dónde nos encontramos? Estamos en mi estudio aquí en Miami. Es un estudio que comparto con algunos colegas artistas, escultores de yeso, escultores de cabello, DJ, pintor y yo pues atrás. Se utiliza aquí en Miami compartir estudios, espacios de estudios con otros artistas, para así todo el mundo trabaja y no tienes que pegarte una renta entera también solo tú. Generalmente los estudios de artistas saben ser en zonas no muy buenas, porque es carísimo. Por ejemplo, si nos vamos a Wynwood o al Design District, las rentas son insane. Y mucho artista generalmente no vive del arte. Ahora, por suerte, sí estoy viviendo de mis fotografías y me he ayudado, pero por la misma razón es más fácil compartir espacios con otros colegas artistas de confianza. ¿Cómo funciona? Cuando tú eres artista, supongo que todos los artistas, tenías aquí escultores, pintores, fotógrafos. ¿Cómo funciona este mundo? Siempre es contactos. Pues contactos, que el arte sea bueno, de calidad. Miami ha sido una ciudad que solamente en los últimos 10 años ha repuntado en el arte. Desde que el festival Art Basel se hace aquí, ha destacado mucho más. Antes no, antes Nueva York, Los Ángeles eran zonas mucho más artísticas. Chicago incluso con el Art Institute. Pero ahora, Miami ha repuntado mucho en eso. Tenemos la resurgencia de Wynwood, del Design District, del Art District y muchas áreas. Entonces, los artistas han empezado a ser un poquito más considerados, más respetados. Y, pues, si quieres vivir del arte, tienes que, número uno, dedicarte a poner mucho tiempo. Como hacen mis colegas, como yo, hacer una inversión de un lugar donde hacer tu arte y dedicarte 100% a tus proyectos. Y es eso, en base de proyectos. Si tu proyecto le gusta al coleccionista correcto, al cliente correcto, pues entonces empiezas, te va bien económicamente en ese aspecto. Acá está mi espacio. Comparto eso con mi buen amigo que es pintor. De hecho, estaba en medio de una sesión. Yo hago mi fotografía, como puede ver aquí en la pared. Entonces, estamos en medio de algunas fotos. Ellos son una pareja preciosa. La conexión es real. Ellos son el uno del otro. Entonces, han trabajado conmigo antes y tenemos una buena química en el aspecto de que, mira, la forma tiene que ser perfecta. Las manos, todo. Ya saben cómo me gusta trabajar a mí. No me gusta mucho que las poses sean mal hechas. Vamos a hacer ahorita una foto de esto que me gusta. Con poquita luz acá. 160, 12, déjame ahí. Entonces, esto lo capturaría ahí, para apenas tener un poco de luz. Concentrarme un poco en las caras, en la expresión. Y, perfecto. Entonces, me falta un poco más de luz acá arriba. Just there, just for the face a little more. Perfecto. Cuando se trata de... Ajá. Wow, espectacular. La idea es, más o menos, que solamente se vea un poquitín de ellos. Acá nomás y todo se vea. A pesar de que nosotros podemos ver todo aquí, es mi misión como fotógrafo. Saber qué números, qué apertura, qué velocidad poner para que el resto desaparezca en la foto, instantáneamente y sin retoque. Y después, pues, ya me encargo de cualquier ajuste y todo eso. Bien. Entonces, quiero tensión en las manos, pero no tensión en la cara. Entonces, la cara es como... Ahí está. Bien, bien, bien. Eso es perfecto. Bien, bien. Me gusta. Mantén ahí. Estoy trabajando con Britney y su novio. Ya hemos trabajado en otras cosas antes con ella. Es una muy buena modelo mía. De hecho, muchas veces que tengo un proyecto importante o algo así, cuento con ella. Es muy buena, es muy profesional, es muy artística. Siempre están a tiempo, siempre trabajan muy bien. Son muy colaboradores, son hermosos los dos. Y hay buena química. La química entre modelos y fotógrafos es lo más importante que hay. La conversación que sucede entre nosotros es la foto al final. Eso. Háblame de sus fotografías masculinas. He tenido fotografías que me han metido en problemas con queridos compatriotas de Ecuador y todo eso. Y otra gente que no le gusta, desnudos en iglesias. Pero, ¿en qué consiste? Es decir, tú llevas a tus modelos con ropa a las iglesias. Sí, sí, sí. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en la que van a ver un poco, fue mi primera que hice en la Basílica del Voto. Vamos siempre con ropa y todo eso porque a los sacerdotes no les gusta mucho la idea de que haya gente desnuda dentro de la iglesia, en especial mientras están dando una misa durante el día. Lugares como la Basílica del Voto están llenos de turistas todo el tiempo. Entonces, tengo ventanas de 10 segundos a veces para hacerlo todo. Entonces, yo voy generalmente con un asistente que me echa aguas y voy con la modelo. La modelo generalmente viene con un vestidito medio, algo que se pueda quitar rápido, pero en cambio ya subimos al segundo piso o a la parte bonita y se quita todo y se queda solamente con una telita encima o algo que disimule. El momento que no viene nadie, que son ventanas muy cortas, pum, yo voy, yo ya hago la medición de luz, yo ya hago la pose, incluso les sugiero lo que voy a hacer y lo hacemos 10 segundos, clic, clic, clic. Se acabó, vamos a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Esto luce espectacular. Últimamente, he querido reconectarme un poquito más con la fotografía de rollo, que es un poquito más difícil de hacer, hay que medir la luz, ya no hay tantas ventajas, por ejemplo, esto es lo que estoy usando ahora digitalmente, es la Sony A7, que es una belleza de cámara. ¿Esta es más actual? Sí, este es de hace unos 3 años nomás, pero estoy usándola con un lente de 30 años, por ejemplo, que vino con esta Nikon F3, diseñada. ¿Cuál es la más antigua que tú tienes aquí? A esta de 1900... Estas le hicieron desde 1900... Wow, mira eso. 1906 a 1910. ¿Y cómo funciona? Esta es... Bueno, esta no tiene rollo, entonces sí te la puedo abrir. Lo que esta funciona, por ejemplo, esta va... se mete esto acá. Bajamos esto de acá, es una que... entonces es portable. La forma en que se la abre para cargar el rollo. Esta usa un rollo de 120 milímetros, que va aquí. Entonces el rollo va aquí, lo metemos ahí y después le ponemos la otra partecita de acá. La cerramos y ya que esté cargado, se le rebobina. Y aquí tenemos... aquí se vería la foto más o menos como se la va a ver. Mira, si lo ves aquí arriba, se ve más o menos. Ah, sí, wow. Y si voy a hacer del otro lado, le das la vuelta. Entonces esta solamente tenía dos modos y cuatro aperturas de lente. Era bien básico, bien básico. Entonces mira, estas cosas, es bueno medir luz. Es bueno, pero hay aplicaciones que te lo permite hacer y herramientas. Esta es la más antigua que tengo de ahí. La más adorada. Esta. La bebé es esta. Es la Leica. La Leica M3 es tecnología alemana. Fue hecha en 1954. Es considerada la mejor cámara, si no es una de... Es la mejor cámara que ha existido de 35 milímetros de rollo. Después de vivir de la fotografía, del arte aquí en Miami, sobre todo tan controversial como tú lo estás haciendo. Sí, sí. Porque bueno, estoy haciendo... hago bodas también. Las bodas son las que pagan las cuentas. Sí, he empezado a vender algunas piezas de arte y todo, pero es difícil establecerse en el arte. Toma dos cosas importantes. Suerte, tiempo y el coleccionista ideal. Y aún no estoy en eso. Sí he vendido algunas piezas, pero falta mucho. Estoy empezando en eso recién. Empecé haciendo un poco de fotografía de animales, de cositas, de cosas arquitectónicas y todo. Entonces, pero todo lo publicaba, lo mandaba a revistas, a concursos y cosas así, para ver qué pasaba. Pero por suerte no me ha ido mal. En el 2011, en la revista Digital Photo, gané el cuarto concurso. Se llamaba Your Best Shot, tu mejor foto. Este, aquí está. Era el cuarto honor, Your Best Shot. Con una foto que hice en Quito, de hecho. Es una foto hecha en Quito del Grand Prize, Roberto Ojeda. En el 2012 participé en Inglaterra, el fotógrafo urbano del año que sacaban en Miami también. Es espectacular. Muchas gracias. ¿Cómo se siente un fotógrafo cuando le publican su fotografía? Súper bien. Se siente bonito. Se siente bonito. Yo, por ejemplo, bastante tomo con Nikon. Nikon incluso me hizo un reportaje sobre los retratos con harina y todo eso. Entonces, le llaman, en vez de Powerful Portraits, Powerful Portraits. Entonces, hicieron un reportaje sobre mis retratos con harina, con leche, con otras cosas. Es decir, utilizas también este tipo de ingredientes para hacer cosas interesantes. Lo importante es que quede delicado y bonito al final. Y así por el estilo hay que darse a conocer de alguna forma. Entonces, me he metido en lo que he podido y hasta el momento sí me ha ido bien con eso. Ahora que ya hemos terminado esta sesión de fotografía, quiero llevarte a un lugar muy peculiar aquí en Miami. ¿A dónde? Es una sorpresa. ¿Me acompañas? Vamos. Te he traído, Roberto, hasta un lugar muy peculiar porque quiero que conozcas a una pareja de mayamenses, cubanos mayamenses, que han hecho del cuidar a monitos un verdadero reto que solamente lo puede lograr gente muy peculiar y con un amor a los animales único. Me parece. ¿Estás listo para conocerlos? Muy interesante. Mira hasta dónde te he traído. Mira nada más. Muy bonito. Consentos de venir a visitarte. Ya ansiosos. Un placer. Wow. Mira, quería presentarte también a Roberto. Encantada, Roberto. Es un fotógrafo ecuatoriano, pero yo le había dicho que tenemos que conocer a Tania y a su esposo porque ustedes tienen unas mascotas muy peculiares. Bueno, ¿de qué se trata? Unos monitos, unos monitos extremadamente malcriados que piensan que son personitas. Perfecto. Bueno, y para mucha gente que todavía no entiende muy bien a qué nos referimos, prácticamente esos monitos son tus hijos, ¿verdad? Así es. Los mejor portados. ¿Nos lo presentas? ¿Cómo no? Por supuesto. Vamos, vamos. El papá de los monitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Jorge. Totalmente motivados y emocionados. Así que queremos conocer a sus tres hijitos. A mí. Bueno, tenemos cinco. Los tres. Los otros están grandes ya. Los tres pequeñitos están aquí. A los hijitos peludos entonces. Eso sí. Vamos a conocer. Dale, adelante. Están en su casa. Dale. Nosotros vivimos en Miami desde niños. Somos cubanos. Y bueno, tenemos un negocio establecido, Casablanca Fish Market and Seafood en el río de Miami. Bastante conocido y creo que bastante bonito, pero bueno. La gente está curiosa de conocer un poco los detalles muy peculiares de tus monitos. Por supuesto. A ver, ¿cómo se llama? Se los presento. Este es Russell. Es el más jovencito de los tres. Tiene seis años. Aquí está Angélica. También tiene seis añitos. Y aquí está Toby. Que recién están bañaditos. Los acabo de bañar que entraron de afuera. De jugar, correr, comer vegetales, frutas. Cuéntanos un poquito de ellos. ¿Qué tipo de monos son? Ellos son monos capuchinos. Viven en todo Suramérica. Pero aquí hay muchas personas que los tienen, los crían, muchos zoológicos. No están nada cerca de peligro de extinción. Hay personas que están equivocadas un poquito con esa parte de ellos. Se dan muy bien. Se dan muy bien. Y son fabulosos. Ellos pueden estar bien en una jaula. Claro. Con el tamaño que debe ser. Pero pienso que los disfruto muchísimo. Creo que los trato como bebé. Los trato, son mis animalitos, pero son mis bebés. Los quiero muchísimo. Los cuido como si fueran mis hijos. ¿Dónde duermen ellos? Les enseño. Duermen en cunas. Que se les hicieron especiales para ellos. ¿Cuánto tiempo dedicas tú todos los días para este cuidado? Creo que es tu vida. Creo que sí. Creo que sí. Muchas personas me preguntan y para tener monitos. Y sinceramente no se los recomiendo a nadie. A no ser que sean personas que sienten esa pasión que siento yo por ellos. Que lo hago, lo haría de nuevo todas las veces que tuviera que hacerlo. Pero hay que tener una gran pasión por ellos. Te digo, es el mismo tiempo que se le dedicaría a un bebé humano. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Mi esposa desde muchos años quería un mono. Y yo le dije, eso es trabajo. Y si lo tiene, vamos a dedicarle el tiempo que tienes que dedicarle. No, es así. Y así ha sido. Hemos tenido monos por siete años con Tobias. Y mucha dedicación, mucho tiempo. No hay viaje. Si viajamos tiene que ser planos con el mono. No se puede ir a ningún lado. ¿Y a dónde se han ido con el mono? Hemos viajado bastante de las partes de los Estados Unidos. ¿Y los llevan tranquilamente? Sí, hay estados que no los permiten. Pero sí tenemos permiso de pasar por el estado sin problema. El monito también come de una manera muy peculiar. Sí, hay que cuidarle mucho porque tienden a ser diabéticos. Hay que cuidarle el azúcar. Tenemos que tener mucho cuidado con la comida que le damos. Le encantan como los muchachos los dulces, como a todo el mundo nos gustan los dulces. ¿Tiene hasta una cuchara? El cobre con cuchara. Quisiera enseñarles el closet de Angélica. De la princesa, por favor. Bueno, de los tres, pero la princesa resalta. A ver, vamos a ver. Venga por aquí. Wow, mira nada más. Los sets son de dos de los varones porque los trato de vestir iguales. Y por supuesto Angélica. Los tienes, a ver, vestidos, camisitas. Correcto, pantaloncitos, tienen espejuelos, tienen de todo. Y los tienes bien dobladitos cada cual en su armario. Wow, tienen suerte estos bonitos. ¿Y dónde encuentras estos vestidos? ¿En dónde los diseñas o dónde los consigues? Bueno, en tienda de bebé, si es de bebé se le hacen unos ajustes y listo. Y también hay personas que cosen ropita para monos. Justo ahora para Valentine's le mandé a hacer sus ropitas con una señora que hace ropitas para monos. Y para los niños de la casa. Y para los varones, pues bueno, los sets son en dos porque los he visto iguales. A ver, déjanos ver. Tienes invertido toda una fortuna también en ropa. Correcto, y siempre todos tienen su huequito. Para la colita. ¿Y podríamos decir que esta es la habitación de ellos? Sí, cómo no. Bueno, sí y no, la mía también es de ellos, mi garaje también es de ellos, mi patio es de ellos, todo es de ellos. Tienen su propia habitación y duermen también con ustedes. Sí. Comparten todos los rincones de la casa. Tobi especialmente duerme con nosotros, y los otros dos tienen sus cunitas en el cuarto de nosotros. Guau. Guau. Aquí como ven, aquí como ven, duerme Rosso, y allí duerme Angélica. Y Tobi duerme aquí, mamá y papá duermen en esta cuna. Tobi duerme ahí, y los otros en la cuna. Esa es supuestamente la cuna de Tobi, pero nunca la usa. Claro. Siempre duerme en la cama. Prefiero estar con ustedes. Sí. Como fue el primero, se ha acostumbrado a dormir con nosotros. Pero, ¿y duermen en las mismas horas que ustedes? O sea, ¿no los despiertan en medio de la noche? No, para nada. Si te tienes que despertar tú en medio de la noche para ir al baño o algo de eso, él se incomoda si lo tienes que despertar. Ya. Ah. Pero bueno, como si está abrazado a papá, papá le dice, ves con mamá que me voy a levantar, y él como que protesta, pero viene y abraza a mamá y así. Es como un niño. Como un niño. Y mira, algo muy importante también es de que para mantener a estos monitos también se necesita dinero. Capital. Correcto. ¿Cuánto al mes tú crees que inviertes en todo lo que tiene que ver la manutención de los monitos? Casi como un bebé. Es casi, casi como un bebé. Entre la comida, el cuidado, la ropa que la madre te compra, cada vez que va a la tienda a comprar ropa para los niños. Son miles de dólares al año. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Es como un bebé. ¿Tienes alguna cifra quizás de cuánto más unos han gastado al año o quizás al mes? No, no. No. Imagínate, imagínate que ellos toman fórmula el primer año como los bebés y yo los tuve en fórmula tres años. O sea, tomaron fórmula tres años. Cada vez que vamos, o sea, voy a comprar frutas vegetales para ellos semanalmente. Imagínate el bill de las frutas y los vegetales de los niños. Lo que debería estar comiendo yo es lo que les doy a ellos. Y ustedes también, o sea, los crían ellos ya como que fueran hijos y todo, pero ustedes también tienen dos hijos ya bien criados. Sí, tenemos dos hijos bien criados. Gracias. 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 Gracias.